heeeeeeeh y que? Pasechorero y bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el madrid y vamos a continuar estamos en marzo como estáis viendo y estamos en la fase decisiva de la temporada si no me equivoco, y creo que no lo hago, quedan dos episodios estamos en marzo, es que no queda más vale, yo creo que con dos episodios nos ventilamos esta segunda temporada y eso quiere decir que estamos en el final, que estamos aquí con la locura tío estamos en el final de todo y vamos a ver Que somos capaces de conseguir esta temporada Estamos luchando ahora mismo por los tres títulos Por la Copa, por la Liga Y por la Champions En Copa estamos en la final En Champions Estamos ahí en octavos de momento Que nos queda la vuelta contra el Dortmund Y en Liga Estáis viendo que estamos segundos ahora mismo A dos puntos del Atlético Con un partido menos No sé yo cómo va a acabar esto No sé yo cómo va a acabar esto Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Al Español Al Español Que es el primer rival que tenemos Hoy en el anterior episodio Ya sabéis que ganamos ese triple clásico Que tuvimos Madre mía, increíble Es increíble ganar los tres clásicos Y después empatar con el Dortmund Increíble Pero bueno, tenemos tiempo todavía de remontar eso Y de remontar también en Liga La Liga está complicada Y no podemos fallar No podemos fallar en Liga Pero tampoco podemos hacerlo en Champions Titulares, titulares ahora Sí, pero el Dortmund Al Dortmund le queda todavía un poco Ey, que está puesto el volumen en la tele ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a quitarlo Mientras le damos al partido Van a jugar los titulares Sí Me decía que tenía que sustituir a alguien Vale, supongo que será del banquillo Y vamos allá Español-Real Madrid Muchos dicen que el Español es el Madrid B No, no No es el Madrid B Pero sí es un equipo que Bueno, pues Son clubes con bastante afinidad Por eso que son rivales del Barça y tal Pero mirad como el Jorgensen marca Y como Hazard empata No, Sergio García se lesiona Sergio García que No sé si que hay a tope Marca Cristiano 1-2 Bien Y marca Álvaro Y ha marcado Hazard en el 64 Y estamos 2-3 Y a mí el 2-3 me vale A mí el 2-3 me vale Al Español también No, al Español no me vale Pero se tiene que aguantar Ganamos 2-3 Sufriendo muchísimo Y nos colocamos líderes Pero líderes ya está viendo la ventaja que tenemos Tenemos un punto de ventaja Es un liderato Peligroso Es un liderato bastante peligroso Pero bueno, mientras esté ahora mismo arriba Bien No, mejor Mejor estar arriba que abajo Aunque solo sea un punto de diferencia Vamos a seguir Y vamos a esperar que el Atlético falle en algún momento El Atlético parece que esta temporada Se ha propuesto molestarme Nosotros Ha llegado a la final de Copa Donde nos enfrentaremos Está la liga molestándome a un punto Se la ha propuesto Se la ha propuesto el Atlético Y no sé Parece que van a seguir así Tenemos renovación de la selección española Vamos a aceptarla evidentemente Tengo intención de seguir con la selección española No tengo En este modo carrera No tengo ninguna intención de cambiar de selección Girona Vale, Girona 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 y después el Dortmund Vale, Girona y después el Dortmund ¿Quién está fuera aún? Teo sigue fuera Dolberg está casi recuperado Asensio va a seguir jugando de falso 9 Hay que seguir probando Hay que seguir probando El Atlético Que ha ganado El Atlético ¿Para qué se va a dejar puntos contra quién ha ganado? ¿Puedo verlo? Al Betis Pero este partido Sí, este partido es de antes Sí, sí, sí Vale, pues nada El Atlético ha ganado al Betis Y sigue molestando Se ha vuelto a colocar primero, ¿no? A falta de que yo juegue este partido Está molestando demasiado al Atlético, ¿eh? Bueno, jugamos con Cifuentes a la cantera Jugamos también con Maldonado De la cantera Y jugamos con Asensio de 9 Que marca De 9, dos alzo 9 O de lo que sea Oye, eh, 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 eh Que no había mirado ¿Qué ha pasado ahí? Mané de penalti Maldonado marca Me encanta que marque los jugadores de la cantera Me encanta Maldonado ha marcado del 2 a 1 2 a 1 Que puede ser clave Bellerín el tercero Jugando con un lateral izquierdo Bellerín Y Asensio como 9 Marca otro gol más Asensio, de verdad Creo que ya Yo creo que ya Está claro, ¿no? Que va a ser El 9 del equipo La próxima temporada Va a ser El 9 más falso De la historia del Madrid Yo creo Bueno Benzema está por ahí también, eh Benzema está Benzema también está por ahí Que no se sabe No se sabe lo que es Bueno Asensio ha hecho un doblete Jugando como 9 O como falso 9 O como lo que sea Jugando en la posición de delantero Centro Así que yo creo que va a ser La posición definitiva Para Marco Asensio La próxima temporada Pero bueno Eso es algo que ya veremos Cuando llegue la próxima temporada ¿Hay que fichar jugador ese? No Os digo Había que fichar Yo tenía en mente Fichar a un jugador Para sustituir a Casemiro No sé si esto lo he comentado ya Igual sí, eh Igual sí Estoy perdiendo la cabeza O algo No lo sé Pero bueno Tenía pensado fichar Un centro campista Para sustituir a Casemiro Pero me he dado cuenta De que Hay alguien que vuelve este verano Hay un jugador Que vuelve este verano Y que os gustarán Los colombianos Evidentemente James Rodríguez Vuelve al equipo Y oye ¿Le podemos hacer un sitio a James? No veo ningún problema En hacerle un sitio a James En plantilla Así que Creo que no hay que fichar a nadie James tiene 89 de media Y a mí me parece Me parece un jugador Top Muy top Bueno, tenemos aquí esto Convocatoria Saúl está por ahí Saúl Tiene bastante media Podría ser un buen fichaje Un buen fichaje Digo Un buen fichaje Sí Podría ser un buen jugador Para convocar No lo sé Tenemos ahora mismo Cinco centrales Pero tened en cuenta Que Javi Martínez Lo llevo como Medio centro defensivo Realmente Es que Saúl Es para llevarlo Pero ¿A quién quieto Para poner a Saúl? Si acaso podría quitar un extremo Podría quitar a Iñaki Williams Por ejemplo Venga, vamos a quitar a Iñaki Williams Y vamos a Llevar a Saúl Vale, pues está la convocatoria De la selección Y veremos Porque esto no es Esto es de un partido Partidos amistosos O son clasificatorios Son clasificatorios Para la Eurocopa Pero no deberían ser Partidos difíciles Difícil sí que es Este que tenemos ahora Contra el Dortmund Jugándonos el pase A cuartos de final De la Champions Traemos un 1-1 De la ida Que no es un buen resultado Pero tenemos una Mínima ventaja Por haber marcado gol fuera Vamos a ver Cross Marca Vale Royce Empata Me quitarían el Dortmund Ojo al dato Un gol del Dortmund Nos mata Marca Hazard 2-1 Un gol del Dortmund Nos mata Vamos a ganar el partido Más vale Vamos a marcar un tercer gol Hazard marca el tercer gol Cristiano es cuarto Y venga Ahí está tío Vamos joder Bien Bien joder Si 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 Perfecto 4-1 Victoria Reventada al Dortmund Y cuartos de final Cuartos de final Ya hemos visto que el Atlético Está en cuartos Porque ha ganado a Arsenal El 3-1 Yo no sé como quedó la ida Pero 3-1 Yo creo que es un resultado Suficiente como para pasar Vamos a ver Si Supongo que nos han jugado Todavía todos Todos los octavos Pero vamos a poder ir Ya echándole un ojo A ver como está todo El Atlético Efectivamente ha pasado Juve 2 Manchester United 2 No sé si habrán jugado Ida y vuelta Monaco Liverpool 1-1 El Barça no está Y el Barça El Barça que está En la Europa League O que En serio El Villarreal se ha ido A la Europa League Ha caído a la Europa League Mejor dicho El Barça ni siquiera Ha jugado Champions No, claro Si es que el Barça La temporada pasada Hizo una mierda Si, si, si De verdad Es verdad Cierto El Senado Kovacic Vaya 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 Vaya, vaya, vaya Son 3 días Que no me he visto No sé si llegan A este partido del Deportivo De todas formas Los titulares yo creo que sí llegan Y después tenemos un parón Vale Hemos avanzado ya bastante Me han dado el premio del torneo Quiere decir eso Que ya tenemos rival ¿Quién va a ser el rival? No lo sé 6 millones por pasar Y vamos a ver el rival Que es El Chelsea Chelsea-Real Madrid Es una eliminatoria Yo creo que no No se ha visto mucho, tío Un Chelsea-Real Madrid No me suena que se haya visto mucho, ¿no? El Chelsea normalmente con el Barça Sí, ¿no? Con el Barça sí que se ha visto bastante Incluso con el Atlético de Madrid Pero con el Madrid, tío Un Chelsea-Madrid, tío Es una eliminatoria que Joder Yo no recuerdo ninguna reciente Yo no recuerdo ningún Chelsea-Real Madrid reciente Igual jugaron hace 3 años Y no me acuerdo No, no, no Hace 3 años ni de coña No lo sé Ahora mismo no No se me viene a la cabeza Ninguna eliminatoria A Chelsea-Real Madrid Bueno El Chelsea se ha cargado a Valencia El Bayern al Inter El United a la Juve El Marsella A la Real Sociedad Que espérate Hay 5 equipos españoles, tío Porque uno de ellos tuvo que ganar la Europa League Porque si no, no encaja Porque estamos Valencia-Madrid Real Sociedad-Atlético de Madrid Y el Villarreal que ha caído a Europa League En la fase de grupos Bueno, ya veremos eso en otro momento PSG ha ganado a la Roma El Atlético al Arsenal Y el Liverpool al Mónaco Vale Pues somos 2 equipos españoles en cuartos únicamente 2 españoles 3 ingleses 2 franceses Ojo Y uno alemán Que es el que nunca falta Que es el Bayern del Múnich Partido con el Depor Partido con el Depor Después hay parón Así que venga Que jueguen los 11 titulares Ahí hay alguno cansadillo Bueno, cansadillo Algo cansado Pero bueno, van a jugar igualmente Y van a ganar espero Porque el Atlético está ahí El Atlético está a un punto Fallar Es igual a perder el liderato Marca Leo Messi 0-1 Bien Muy bien Muy bien Te ha marcado Messi Bien Un segundo gol Se queda perfecto Marca Wendt Para el Deportivo Estamos en empate No podemos fallar Estamos en empate No podemos fallar No podemos fallar Es que se ve venir Tío, se ve venir Porque no pasa nada en el partido No hay cambios No hay nada No hay nada, tío Se ha ido marcar ese gol En el Deportivo Y no ha pasado nada después, tío Pues empatamos El resultado es malo Malísimo Hemos pinchado con el Deportivo No sé qué va a pasar ahora No sé qué va a pasar ahora No sé si el Atlético ha ganado Siempre ha ido el liderato Tiene toda la pinta Pero no lo sé Mal 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 No podemos No podemos Perder puntos Contra el Deportivo, tío Cifuentes está quejando de minutos Cuando es uno de los canteranos Que más está jugando, tío Por la lesión de De Teo Me parece increíble Bueno, Hungría A ver Esto Esto está casi hecho, ¿no? Son 10 partidos Llevamos 6 Y llevamos 14 puntos Estamos primeros, ¿no? Esto está casi hecho Le sacamos 5 puntos a Austria Que es tercera Eso está casi hecho, ¿vale? Pero Tampoco nos vamos a confiar Hay jugadores cansados, ¿eh? Hay jugadores cansados Entiendo por qué han jugado ahora Como es el caso de Ramos Bueno, prácticamente Los jugadores en mi equipo Que son titulares Tanto en Madrid como aquí Vale, va a jugar Que juegue Javier Martínez Porque Íñigo también está cansado Isco y Coque también No entiendo No entiendo este parón, tío Está muy cercano ahí al partido de liga, ¿no? En fin, vamos a hacer los cambios estos Y... ¿Qué? Dime todo a mí ¿Qué más cambio, no? ¿A quién más puedo sacar? Quizá podría retrasar un poco Asensio Quitar a Saúl Y poner a Deulofeo, por ejemplo Que está bien de forma No sé Es que... No entiendo el cansancio Que tienen los jugadores No es culpa de los jugadores Ni es culpa mía Es culpa del juego Que no ha puesto bien el... No han puesto bien el parón No se ha programado bien No sé qué es lo que ha pasado Pero no... No está bien el parón, tío Bueno, este 11 Así un poco de circunstancias, ¿no? Va a ser el que juegue Con un centro de campo bastante ofensivo Las bandas Y un costa arriba ¡Ey! No me lo puedo creer Wow, tío Me he acojonado Os preguntáis ¿Qué ha pasado? Eh... He mirado el ordenador Y de repente ponía Batería muy baja Y... He ido a enchufar el cargador Y no, no Se ha apagado automático No sé qué le ha pasado De verdad Os lo juro A ver No estaba cargando, evidentemente Siempre lo tengo cargando Pero hoy Hoy es el único día En la historia Que no he puesto a cargar El ordenador Pero vaya De ahí A que se haya apagado, tío Es que normalmente Me salto un aviso Cuando le queda un 10% Un 15% O algo así Y el de batería muy baja Me sale cuando le ha quedado Un 5% Y he visto que ha salido El del 5% Y he ido a enchufar el cargador Y se ha apagado automático, ¿no? No sé qué le ha pasado Que se le ha ido la batería Rapidísimo En fin Me he acojonado bastante Porque pensaba que tampoco Se iba a grabar el vídeo Porque eso Hace... Se ha apagado directamente, ¿no? Eh... Pero sí Eh... Creo que he podido salvar el vídeo, ¿vale? Y... Y nada, tío Me he acojonado sobre todo por eso, ¿no? Por haber perdido el vídeo, ¿no? Que se me apaga el ordenador Me da igual Pero haber perdido Todo lo que llevaba ya grabado De episodio Pues me habría jodido Bastante En fin Parece que no... Parece que no ha habido Ningún problema más Así que, bueno Aquí estoy viendo El partido Cómo ha quedado, ¿no? Evidentemente No os puedo enseñar Cómo ha ido No os puedo enseñar el partido Porque mientras estaba jugando el partido Yo estaba enchufando el cargador, ¿no? Y encendiendo de nuevo el ordenador En fin Hemos ganado a Hungría 1-2 No es mala la victoria Y Casemiro se lesiona tres semanas Casemiro se lesiona tres semanas Perdemos a... Va a llegar... Va a llegar justito, ¿eh? A la eliminatoria contra Chelsea Eh... Espérate Porque tres semanas Sí, una semana Dos semanas Tres semanas Va a llegar recién recuperada La eliminatoria contra Chelsea Ya veremos Ya veremos en qué condiciones llega Casemiro, ¿eh? Pero la baja, bueno Molesta La baja es... Molesta sobre todo, ¿no? Acevedo quiere marcharse Acevedo A ver Que tú te vayas Que tú te vayas Eh... O subas al primer equipo Va a depender de la media que tengas Tiene 58 de media Crack No te voy a subir a ningún lado Si te quieres ir, adiós Puerta Si te quieres ir, puerta Porque yo no te voy a subir Este es el que tiene pinta... Si este jugador me dice que se quiere ir Sí lo voy a subir Porque tiene 64 de media Tiene un potencial de la hostia Pero el otro no Suiza Suiza es el siguiente rival Vamos a hacer algunos cambios Eh... Quiero mirar el calendario Y mirar si tengo algún partido con el Madrid Porque viendo lo mal que está este parón, ¿no? Que hemos tenido aquí el primer partido justo después de... De ese de liga Pues jugamos el martes Pues jugamos el martes Este partido es el sábado Y el martes ya tenemos partido de liga Vale, puedo poner a los titulares Porque ese partido de liga Lo van a jugar los suplentes, creo Hay que mirar muchas cosas en el calendario, tío A ver... ¿Suplentes? No, yo creo que titulares, eh Creo que titulares... O no, no Pueden jugar los suplentes realmente A ver, la clave es que contra el Athletic Tienen que jugar los suplentes Para que los titulares lleguen aquí Vale, el resto me da un poco igual Vale, pues... Ya está, ya está Ya veremos ahora cómo nos... Ya veremos ahora cómo nos organizamos Vamos a poner aquí a los que me dan la gana A los que mejor estén y si están cansados ahora Pues haré cambios y ya está Isco ha jugado antes unos minutos Por lo que veo Porque sigue cansado Así que no me voy a poner Así que sí, Tiago Se pueden mantener ahí en el medio Creo que... Creo que lo vamos a poner aquí Para que no cansen a Isco Básicamente Y aquí al Cacer, tío Lo voy a cambiar por... Por un extremo iba a cambiarlo Pero se ve que no tengo extremo Pues nada, pues... Pues se queda al Cacer, ya ves tú Vale, pues... Este 11 Sí, podría jugar este 11, sí Sí, no es mal 11 Podría jugar Carvajal aquí Podría tener a Senjo unos minutos Jordi Alba podría aparecer en el lateral Y poco más Yo no cambiaría mucho más Arriba es que tampoco puedo tocar mucho, tío Porque están cansados los jugadores y eso No, nos vamos a quedar así, vale Nos vamos a quedar así Ya está Partido contra Suiza Sacamos 6 puntos ahora mismo a Suiza Que es tercera Sacamos 6 puntos a Suiza Que es tercera Y quedan 3 partidos Si gano este partido Estoy clasificado para el Mundial Marca de Ulofeo Minuto 4, oye Bien Para el Mundial Quien dice para el Mundial Dice para la Eurocopa, eh Empata a Sar A ver El gol de Suiza Entraba en mis planes Lo que no entraba Era la expulsión de Busquets Esto sí que ya no entraba Pues nada Ya este partido Vamos a la locura, ¿no? A intentar hacer la épica ¿No? De ganar con uno menos Marca de Ulofeo Otro gol Madre mía Como está de Ulofeo, ¿no? Mira, si hubiese cumplido Las expectativas Que tenía sobre él Pues mira Pues igual estaría Marcando dobletes Con la selección española ¿No? Y no en el Watford En la premia Que no estoy desprestigiando Al Watford Pero evidentemente Eh... No es lo mismo que el Barça Eh... Estamos un punto por debajo Del Atlético Por el pinchazo de antes Y eso es una mierda, tío Eso es una mierda Que estemos por debajo, tío Y ahora jugamos Contra el Valladolid Y si quiere marchar Mario Ruiz ¿Quién es Mario Ruiz? No sé quién es Mario Ruiz Vamos a mirarlo El Atlético Está muy pesado El Atlético Está pesado Mario Ruiz 61 de media Oh... Tenemos un problema Tenemos un problema Me he dado cuenta Me he dado cuenta De este problema Antes Y es que no tenemos espacio Entre los jugadores El filial Los que están cedidos Y DGA No tenemos espacio ¿Veis a este jugador de aquí? No sé Me ha llamado la atención ¿No? Porque es un jugador Salido de la cantera Del Barça Y es extremo derecho Argentino Ah, no, no, no El jugador ha fichado Por el club hace poco Ah, no es de la cantera Del Barça Bueno, pero aún así Tiene 19 años Es un jugador jovencísimo Y es extremo derecho Argentino del Barça, tío Me ha llamado mucho la atención Y acababa contrato Si no me equivoco Y lo podía traer Creo O algo así Era, no lo sé muy bien Y no he podido negociar con él Porque estábamos llenos Y entonces es cuando miramos La lista ¿Y qué pasa en la lista? Pasa que Realmente pasa poco, eh Pasa que de Tomás Va a salir Traspasado Y el resto son jugadores Que tienen que salir Cedidos No hay ningún jugador Que vaya a salir transferido Quiere decir esto que Tenemos el equipo lleno Y que no puedo subir A ningún jugador de filial Y que o empiezo A vender jugadores En vez de cederlos O nos vamos a quedar Sin espacio Mucho tiempo Recuperado Teo Recuperado Teo Recuperado Teo me gusta Porque Estaba jugando un jugador ahí Que no era Que no era su posición Cristiano sigue Bajando Ya hemos dicho Que es la última temporada De Cristiano Vale Yo creo que eso ya Ha quedado clarísimo Y nada Pues nada No tengo mucho más que decir ¿Kovacic va a ocupar El puesto de Casemiro? Yo creo que sí Yo creo que sí Además Kovacic Entrada 64 Robo 78 Un poco así Un poco así Defensivo Yo creo que nos puede servir ahí Y de hecho Kovacic se podría hacer Con el sitio Tiene ya la misma media Que Casemiro Ojo cuidado Ojo cuidado El traspaso que podemos hacer aquí De pasar a Kovacic Titular Y Casemiro Con esa media Y sobre todo Esa edad 27 años Yo creo que ya Casemiro Es el momento de que salga Creo que es el momento De que salga Casemiro ¿Quién puede llegar? No lo sé De hecho No hace falta que llegue nadie O sí ¿Hace falta que llegue alguien? Sí No, no lo sé Bueno, sí Si Casemiro va a ser suplente Sí, yo creo que sí Creo que no hace falta Que llegue alguien Bueno, eso es algo Que ya iremos viendo Aquí en el sitio de Kovacic Vamos a poner Podríamos poner a Cifuentes Que es MCD De hecho Vamos a poner a Cifuentes Que es MCD Vamos a poner a Cifuentes Que es MCD Y aquí evidentemente Va a entrar Vallejo Vallerín en la derecha Y en la izquierda Teo Hernández Que es su posición Kovacic Kovacic De momento De momento De momento nada Kovacic aquí Kovacic aquí Y Kovacic ya es titular Y Casemiro suplente Yo creo que esto ya Lo podemos considerar así Lo podemos considerar así Hasta la llegada de James En el mercado De traspasos de verano No hay ningún cambio Más que hacer Creo Pues nada Titulares Titulares al lío Titulares al lío Sí No lo sé Titulares Titulares Igual los titulares Para el Villarreal ¿No? Igual los titulares Para el Villarreal ¿No? Sí Yo creo que sí Pues entonces En el sitio de Teo El sitio de Teo Va a jugar Teo Va a jugar Teo Cansado Pero va a jugar Teo Vamos a darle minutos a Teo No me apetece darle minutos a Teo Estando lesionado Recién recuperado Pero Pasaba de volver a meterme A cambiar jugadores Sinceramente No lo he cambiado Por esa razón Tío Porque creo que ya hemos perdido Demasiado tiempo aquí Partido contra Valladolid En casa Con los suplentes Y con la idea de ganar Ha marcado Asensio Oye, oye Me está gustando esto Me está gustando Asensio de delantero Tío Me está gustando porque está marcando goles Y marca otro más Y marca otro más Madre mía Asensio Uff Acabamos de descubrir La magia de FIFA 18 La magia de FIFA 18 Es poner Asensio del delantero Madre mía Uff Dos goles antes Dos goles ahora Y el liderato Que es nuestro Con un partido más Eso sí Pero que es nuestro Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós